Lectura del libro de Isaías Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús vino al mar de Galilea. Entonces subió al monte y se sentó. Mucha gente se le acercó, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros. Los pusieron a sus pies y los sanaba. La gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían. Y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Siento compasión por esta gente. Han permanecido conmigo tres días y... no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas. Puedes desfallecer en el camino. Le dicen los discípulos. ¿De dónde procuramos en este desierto pan suficiente para esta multitud? ¿Cuántos panes tenéis? Díseles Jesús. Siete. Ellos dijeron. Y unos pocos pececillos. Mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Luego tomó los siete panes y los peces y dando gracias los partió e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Al terminar, los discípulos recogieron siete puertas llenas de trozos de pan que habían sobrado. ados de panes y losippos. Gracias.